Los chinos implementan políticas de abuso y explotación laboral en Nicaragua. Apenas se han instalado algunas empresas chinas en Nicaragua y ya hay quejas contra ellas por abusos laborales. Según la confederación sindical Roger Barrantes, entre las denuncias figuran despidos injustificados, accidentes laborales con maquinarias pesadas o textiles y obstaculización para la organización de sindicatos. Irónicamente, las organizaciones sindicales de Nicaragua no se pronuncian sobre los abusos y despidos arbitrarios de los trabajadores del Estado, que incluso se van a las calles sin su debida liquidación.